Como decir que me parte en mí, la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbita el sexo y me desciende el peso. De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío, que se ha convertido en río. Música El tiempo todo calma, la tormenta y la alma, siempre me quedará, en la bolsa del mar, que volverá a limpiar, la lluvia que caerá, sobre este cuerpo y ojalá, la flor que crece en mí, y volverá a reír. Y cada día grita, me volverá a pensar. Como decir que me parte, la esquinita de mi hueso, que ha caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbita el sexo y me desciende el sexo, que tengo el sexo y me desciende el sexo y me desciende el sexo, que se ha convertido en río. Música 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 Música